Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo en el que estaremos hablando sobre el anuncio de mantenimiento Hoy obviamente es lunes y a las 4 o 5 de la mañana como siempre pues va a haber un mantenimiento en el juego Un mantenimiento en el cual pues realmente podemos intuir más o menos que es lo que va a pasar Pero realmente no tenemos mucha información así que yo voy a daros la información que tengo Y luego pues diré un poco por así decir mis especulaciones de lo que podría pasar Porque hay mucha incógnita respecto a ciertas cosas del juego Normalmente no, ya digo que imagino que se resolverán mañana pero no os lo puedo asegurar así que ya veremos Pero ya os digo, haré un poco de especulación y luego iremos viendo si acabo acertando o no Pero lo primero es asegurarnos de las cosas que sí que sabemos Vamos a hablar del tema de los Super Impacts Recordad que estos Super Impacts no se terminan hoy sino que se terminan más adelante Si nos vamos aquí a la información del evento, que esto lo podéis mirar cualquiera de vosotros Básicamente por aquí, ¿dónde estarías? ¿dónde estarías? Aquí estaría Si nos vamos aquí a la información del evento, vemos que esto acaba el día 14 del 5 El 14 de mayo, todos estos eventos van a estar hasta el 14 de mayo Lo cual me da un poco de rabia, ya sabéis, mi opinión es que en vez de este ovito de abajo Debería haber estado Killer B, eso ya es mi opinión, quizá vosotros penséis de otra forma Pero bueno, ya veremos si... imagino que después de esta rotación de Super Impacts El primero en aparecer será Killer B, vamos, espero También es cierto que estarán por ahí los de Naruto y de Sasuke Pero yo imagino que el siguiente en aparecer debería ser Killer B, ya veremos Pero bueno, estos tres, estas tres, mejor dicho, Merchants y Mission Seekers aparecerán Tanto Zabuza como Kakuzu como Rock Lee y aparecerán estos de aquí Que ahora mismo, no os voy a mentir, creo que eran Izuna, Deidara y Kimimaro Creo que eran esos tres, creo que no me estoy equivocando Así que ahí los tenéis De esos tres, realmente solo Izuna es algo decente Y lo voy a decir entre comillas, es decente Pero la verdad es que, de nuevo, tenemos aún estos Super Impacts por farmear Y luego, sobre todo, lo más importante Es este evento de bandanas que va a durar un total de 15 días más Que es básicamente lo que va a durar todo el evento, ¿no? Hasta el día prácticamente, hasta el día 14 Así que todos a darle caña Yo por lo menos ya voy... No voy muy bien, no voy muy bien Yo creo que, según me mencionaron ayer Para conseguir la Acquisition Stone completa Y el Shishui Ultimate Deberíamos pasárnoslo una media de 10 veces al día Desde que salió Igual estoy equivocándome Y no es desde que salió Sino desde cuando me lo dijeron Pero bueno, voy bastante lento Pero seguiré farmeándolo Porque de verdad, sobre todo Esa Acquisition Stone es 10 de 10 Durante toda esta semana, repito Que veremos si el Shishui merece la pena Y luego hablaremos de los otros dos personajes Que, bueno, tengo una ligera opinión De lo que puede pasar con ellos Aunque puedo estar equivocándome, como siempre Pero bueno, repito Vamos a tener aún dos semanas más De estos Super Impacts ¿Dos? Un segundo Que la he heridado Vamos a tener aún Dos semanas más De estos Super Impacts Que serían De la semana del 30 al 7 Y la del 7 al 14 Y bueno Yo por lo menos Ya he casi terminado Insisto en que Muy seguramente Aunque, bueno Si que es cierto Que me voy a quedar relativamente rápido Sin cosas que hacer Supongo No quiero farmear a Kisame Pero Alobito Ya lo tengo Casi terminado Y como os enseñé ayer Alobito lo tengo Por aquí Alobito lo tengo Con 12 y 10 Me faltan Poquísimos cristales 5 de cada uno No, bueno 5 de 5 Y 4 de 6 Creo que esto lo mencioné En el video de ayer Pero bueno Básicamente Lo tengo casi farmeado Y ya os mencioné Que he terminado Al Sask Así que ya no tengo Nada más que hacer Aparte de terminar El Lobito Y solo me quedaría Supongo Hacerme al Kisame Cosa que no quiero hacer A pesar de que tengo A Shisui Y que se me facilita Mucho el evento Además de que Me gasté una acquisition stone En el Shisui Básicamente para poder Pasarme el evento Menos de 10 turnos No se puede hacer Con un solo Shisui Os voy avisando A no ser que a lo mejor Full Dupes No se si Full Dupes Se podría hacer Pero con un Shisui En mi estado No se puede Yo pedí ayuda Y me ayudaron Dark y Huevito Pasármelo Que Huevito también Tiene al Shisui Con ese dupe Y bueno Podimos conseguirlo Y eso pues Por esa razón Han estado aumentando Tantos mis perlas Últimamente He conseguido La condición de 50 turnos Del Sasuke La condición de 50 turnos Del De este De no voy a salir ahora Del Del propio Kisame Y me falta La de Obito Que también voy a necesitar ayuda Así que ya veremos Cuando la puedo terminar Pero que esas son Otras 10 perditas Además de que repito Estoy farmeando La historia Al fin y al cabo Tengo muchas cosas que hacer Sobre todo también tendría Que darle caña al Ninja Road Le quedan dos semanas Que bueno Es lo que le queda De esto al evento Así que supongo Que si por lo que sea Me quedo sin darle Sin tener eventos A los que darle caña Incluido si decido O no farmear a Kisame Supongo que siempre puedo Tirar de la mano Del Ninja Road Y seguir farmeando Y farmeando Y farmeando Para tener monedas Para los futuros Ninja Road Que eso siempre merece la pena Si tenéis un Ninja Road Que es sencillito Os recomiendo repetirlo Y repetirlo Y repetirlo Hasta la saciedad Porque así Bueno No tendréis que farmear Cuando llegue el siguiente Que igual Os resulta más difícil Pasároslo O igual es más pesado Y ya estaría Pero básicamente Esa es mi recomendación Así que no hay muchos eventos nuevos Por no decir que no hay ninguno El evento de Ohiruzen Imaginamos 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 Que entrará mañana Porque bueno Lo han retrasado Un total de dos semanas Yo imagino que ya Bueno Casi dos semanas supongo Yo imagino que entrará mañana De nuevo Tras 30 Prácticamente 30 perditas Gratis Para nuestra box Así que Cosa que se agradece muchísimo Y vamos a hablar también Del tema de los dos personajes Ese Shikamaru y ese Rock Lee Que no sabemos Donde van a salir Imagino que mañana Tendremos Información nueva Y esto es de los que os quería hablar Y de lo que tengo Mis teorías Aunque realmente No se sostienen sobre nada Pero podría ser así Hace tiempo Que no tenemos Ningún Phantom Castle nuevo Y yo pensaba seriamente Que estos dos personajes Serían los que se comprarían De la tienda de las bandanas Y no Shisui Y que ese Shisui Sería el nuevo personaje De Phantom Castle Y si es al revés Esto no se sostiene Especialmente bien Porque normalmente Los personajes De Phantom Castle Y digo normalmente Porque pueden cambiarlo En cualquier momento Porque lo han ido cambiando A lo largo de toda la historia Del juego Normalmente los personajes De Phantom Castle Tienen un coste Full dupes De 23 de coste Y estos en particular Os voy a poner un ejemplo De por aquí Tenemos a Kurenai Tiene un coste De 23 Pero estos dos personajes Full dupes Llegan a 28 Que tiene más sentido Si es un banner normal Porque si que es cierto Que últimos personajes Podríamos hablar De Shisui Getsu De Seyugo No se si De Izuna Y el Sasori Nuevos También con el último dupe Llegan exactamente a 28 Imagino que si Lo cual coge un poco de fuerza Que sea de Summon Pero personalmente Quiero pensar que no Quiero pensar que esos personajes No van a ser de Summon Aunque posiblemente Me esté equivocando Y seguramente lo sean Pero quiero pensar que a lo mejor Es el primer Phantom Castle Que tenga dos personajes Como recompensa Es también una de las cosas Que hace que descuadren Un poco mi teoría Pero supongo que es una teoría Más optimista De lo que sea Un par de personajes De Summon Aunque supongo que es la teoría Que más fuerza tiene Así que espero que Nos venga el optimismo Y que realmente Acaben siendo personajes Free to play Y sigo pensando que Por favor Que molaría un montón Que lo fuesen Porque son muy buenos Y porque De verdad que merecería Muchísimo la pena Tenernos en nuestra box Y no quiero gastar perlitas Tengo 87 Y de hecho tengo ganas De hablar de un par de cositas Con vosotros Respecto a mis perlitas Porque me ha asustado mucho Bueno ya sabíamos Que iba a ocurrir Bueno igual Pensábamos que ya no iba a ocurrir Después de todo lo que han tardado Al igual de con el evento De Dohiruzen Pero vamos a hablar también Del tema banner Repito No voy a hablar mucho más De Shikamaru y Neji Mañana esperemos tener noticias Ahora luego tiraremos el single Pero quiero hablar de esto Obviamente tenemos El banner de Naruto Me tuve que estampar Ya sabéis 9 multis para sacar Un solo Naruto Y absolutamente nada más De lo que quería del banner Luego el multi de Sasuke Que me salió en el cuarto Ya lo sabéis No tengo intención De tirar nada más No quiero tirar más A estos banners Ya tengo todo lo que quería Si que es cierto Que me gustaría Seguir consiguiendo A Kakashi de aquí Y aquí a Itachi Porque son dos cartas Que me parecen preciosas Y que me gustan Y necesito una mejora De mi equipo bravery Pero paso Ya las tendré más adelante No tengo prisa supongo Y luego tenemos El banner nuevo Banner nuevo Que ha entrado Exactamente hoy Que es el de los samuráis Salió en la versión japonesa Repito Hace un montón Una semana y media Dos fácilmente Y nos lo meten hoy Hasta el día 8 de mayo No pienso tirar Ni una perla Ni una Ya sabéis que Bueno Muchos de vosotros Me lo preguntasteis Oye Kaze Que vas a hacer Con este nuevo banner Vas a tirarle perlas Vas a seguir tirando A por Hashi Samurai No lo voy a hacer Y no lo pienso hacer Nunca Y no Bueno No voy a decir nunca Porque luego siempre acabo Liándola También dije que no iba a tirar A estos banners De personajes duales Y lo he tirado todo Pero bueno No tengo intención De tirarle Más a un banner de samuráis A no ser Que Tengan muchísimas probabilidades De sacar a Hashi O Que metan más samuráis Al fin y al cabo Si que es cierto Que Hashi es una Lo seguiré diciendo Es la mejor carta Menos 28 de coste del juego Es un buen banner Al que tirar Si os sobran perlas Y no tenéis Ya no a Hashi Sino a Madara Que también es una cartaza Y sobre todo a Sakura Samurai Que es también uno de los wisdoms A día de hoy No tan imprescindibles Pero antes lo era Ahora hay mucho wisdom Con curación pasiva Pero esa Sakura Es una auténtica brutalidad Es el healer activo Healer pasivo Es muy buena Pero más allá de eso Pues obviamente el Madara Que es muy bueno Y el Hashirama Mi recomendación sobre este banner Repito Si os sobran perlas Tiradles Yo no pienso hacerlo Hasta que De momento No saquen más samuráis ¿Por qué? Porque ya tengo un Madara full dupes De hecho tengo uno A 5 estrellas Porque no sé qué hacer con él Y tengo a Sakura full dupes Y Karin Mola Karin me gusta muchísimo el personaje Pero no merece la pena Bajo mi punto de vista Aunque sí que está bien Pero repito No merece la pena Y luego pues Hashi Repito Es el mejor Menos 28 de coste Me da igual Lo cojo de amigo Y es suficiente Bajo mi punto de vista Normalmente no me suele hacer falta Más curación pasiva Aunque esta carta es increíble Obviamente tener dos Sería muchísimo mejor que tener uno Pero bueno Repito que No me hace falta No pienso tirarle Ni un puñetero step a este banner A pesar de que Fácilmente Bueno Fácilmente no Tienes un rate up De ese De ese Hashirama En el segundo step Primer step Te garantizan Obtienes más rate Para Karin 30 perlas Segundo step 40 perlas Y tienes más rate Para Hashi Luego un tercero En el que te aseguran Uno de los cuatro Que esto mola Pero bueno Siendo yo sería Karin O Madara Luego sumo un level 4 Rate up para Sakura Sumo un level 5 Rate up para Madara Y sumo un level 6 De nuevo uno de los cuatro garantizados Ya me estampé Tiré 300 y pico perlas A un banner En el cual estaban Estos dos samuráis Hashirama y Madara Buscando a Hashirama Y me salieron 15 madaras Dos ovitos Dije ya paso Supongo que esta carta No está hecha para mi Algún día la sacaré No tengo prisa De momento Tengo suficiente Con las que cojo De mis amigos Que tienen la mala costumbre De ponerme siempre De amigo a Hashirama Para hacerme daño Que le voy a hacer Así que No me enrollo más Mañana habrá un montón De novedades seguramente Yo espero un nuevo Phantom Castle Espero quizá ya El evento El evento de Dohiruzen Tiene que entrar Si o si No hay fallo El evento de Dohiruzen Tiene que entrar Si o si Pero a ver si nos meten Algo más Quizá Molaría muchísimo Unos multis gratis En los banners De Blazing Bass Sería muy chulo Pero bueno Eso ya es De nuevo Sería ser demasiado Demasiado optimista Así que Tampoco me voy a flipar Nada más gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle un like Si os ha gustado Ya sabéis que Agradezco muchísimo El apoyo En forma de likes Es la única forma De saber si os están Gustando los vídeos O no Y al fin y al cabo Pues sube la moral Lo he dicho muchas veces Así que Nada más Dejad un like si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y como de costumbre Digo que voy a tirar el single Y no lo tiro Así que voy a tirarlo Que llevo Una buena racha de dorados Una bastante buena racha de dorados Ahí tenemos la misión Hay que hacerlas Recordadlo Ayer me salió Darui Hoy dudo que me salga algo Pero bueno Tirarlo no cuesta nada Que sabemos a todos Que nos encantan los humos Estaría guay Que se apareciese Sasuke Tenemos un platita Vamos a ver cuál es Y ahora sí que sí Me despido de nuevo Muchas gracias por el apoyo Uff Maravilloso Fake Silver Hasta luego